1, 4, 4, 5 Espin, ¿qué has hecho? Toda mi ropa sacada del cajón, pino 3, 2, 1 Porque eres flaquita, no te apreta ese cajón ¿Recuerdas cómo reparaste al viajero cero cuando se desarmaba? ¿Crees poder repararlo para que no se caiga todo el tiempo? ¿Hare lo posible? Gracias, dos. Eres asombrosa Mamá, estoy en el jardín Se está viendo ¡Cabón! Yo soy el viajero cero, astronauta extraterrestre ¿Y es que no soy emoción? Llévame su vida Desde que haces todas las ropas botadas, hijita Este planeta está en oscuro ¿Te ayudaría un poquito a quitarte tus ojos ese cajón?